Solo en el mes de enero, tres extranjeros requeridos por la justicia norteamericana y la Interpol fueron capturados en áreas fronterizas del país. Linda Brand, en el segmento Los Más Buscados, nos presenta el rostro de algunos criminales foráneos. Por su ubicación geográfica, Panamá es utilizado por los criminales como territorio de tránsito para evadir la justicia de su país de origen y la justicia internacional. En las áreas fronterizas de Panamá han sido capturados delincuentes de países lejanos como Sri Lanka y Sierra Leona. Hoy en nuestro segmento Los Más Buscados, les presento las generales de un ciudadano chino y un ciudadano venezolano requeridos por Interpol. Panamá es una franja de tierra de un poco más de 75 mil kilómetros cuadrados que une América del Sur con América Central. Desde el 2014, Panamá ha recibido 45 alertas internacionales de individuos vinculados a delitos graves como terrorismo. 19 de estas alertas se recibieron en el 2019. A continuación, les presentamos algunos de los delincuentes requeridos por Interpol. China es uno de los 25 países del mundo donde se aplica la pena de muerte. Xiobochang es un ciudadano chino buscado por el delito de homicidio. Nació el 24 de diciembre de 1968. Tiene 51 años de edad. Lugar de nacimiento. Keiluchang, Town, China. Nacionalidad china. Descripción física. Color de cabello negro. Puntiagudo. Habla los idiomas ruso y chino. Otro extranjero que aparece en la lista de los más buscados por Interpol es Jesús Leónel Avedaño Urbaneta. Es requerido por las autoridades de Argentina. Nació el 1 de octubre de 1973. Tiene 46 años de edad. Lugar de nacimiento, Venezuela. Seños distintivos y características físicas. Color de piel blanca. Color de cabello castaño. Color de ojos castaños. Enfrenta cargos por el delito de extorsión. Los datos de las notificaciones que aparecen en este sitio web de Interpol se actualizan cada hora. Se ha aprobado la difusión pública de este extracto de la notificación. Si usted tiene información de alguno de estos hombres requeridos a nivel internacional, comuníquese en Panamá a la Policía Nacional al número 104. Habrá reserva de la identidad del informante. Los extranjeros capturados en el país por contar con alerta roja de Interpol tienen la oportunidad a través de un apoderado legal de presentar recursos ante tribunales panameños, por lo que su expulsión del país no es de manera inmediata. En el próximo segmento, lo más buscados es presentar otros rostros de personas requeridas a nivel nacional e internacional por diferentes delitos. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias!